Mi nombre es Alejandro Noches, tengo 10 años, tengo leucemia de hace un año. Mi nombre es Alejandro Noches, tengo 16 años, actualmente recibo quimioterapia 4 veces a la semana. En los últimos 6 meses he recibido más de 10 transfusiones de sangre. En un año he recibido sangre un poco más de 20 veces, un poco más de 20 veces. Gracias por donarme de tu vida. Agradezco a todas las personas que donan un poco de su vida. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Y todavía preguntas si te quiero.